Música 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 Estamos dando cielos a las hojas Música 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 Ya está conectado Música 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 Ahora juega a México ¿eh? Música Si, yo juega a México Música 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 Si, aquí te voy pasando ya información de la... Este es el que, si van a querer llamar, es el que, al final, es tu y yo. Este es el de la familia. Te voy a preguntar del México, que dijo Leonardo Cuella, y aquí va a estar, bueno, 1, 2, 3, esto es el de la familia, joven, se escucha ahí, no, ahí está, muy buenos días, auditorio de nuestra querida Tucson, Gavino, buenos días, buenos días, como un estado. Perfectamente, Olivia, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Pues fíjate que ahora tenemos mucha información, tenemos todo lo de la Copa de Oro, Gavino, hoy juega México. México. ¿A qué horas es el horario, Olivia? ¿Como a las 4? Creo que a 6 y media, ¿está programado? 6 y media de la tarde ahora, ahí. Fíjate, tenemos en los cuartos de final, Costa Rica, Honduras, México, Guatemala, Jamaica, Estados Unidos, Panamá, El Salvador. ¿Quiénes, quiénes crees que vayan a pasar entre Costa Rica y Honduras? Para mí va a ser Honduras. Tiene mejor partido, tiene mejor, más para llegar a la portería. Costa Rica está muy asustado. Olivia, ayer nos hablan por teléfono, nos dicen que Alex Guido va por México en el Mundial Sub-17. Estamos emocionados por Alex Guido, que juega para México, aunque nos diera gustado que fuera, perdón, que jugara para México, va para Estados Unidos. Y Richard juega para México en la portería, ¿verdad? Dos jugadores que salen de la cantera de Amateur, Guadalajara, donde tuviste una formación antes de ir al Mundial, donde salió en Ungaray, antes de irse a la Copa Middle en Irlanda el año pasado. Sí, la verdad que me da una alegría porque yo jugué con él y la verdad tiene demasiado nivel, demasiado nivel. Nos hubiera gustado mucho que estuviera con el trip, pero si salió adelante con Estados Unidos a apoyarlo también porque como quieras es mexicano y salió de donde nosotros somos. Gabino, a ver, dime uno de los grupos de ahí del Mundial Sub-17 que precisamente hoy es la inauguración. Estamos muy contentos porque nuestro México querido, ¿verdad? Con sus sedes, Morelia, Monterrey, Pachuca, Torreón, Querétaro, Guadalajara y en el mismo distrito federal donde será la final. Platícame alguno de los grupos de ahí del Mundial Sub-17. El grupo B va a ser Japón, Jamaica, Francia y Argentina. Olivia, el grupo donde se encuentra México, platícame. Está México, Corea, que es el partido inaugural, Congo y Países Bajos. Fíjate, estamos en un grupo, vamos a decirlo así, accesible. Se pone de modo, ¿no? Hay otros grupos donde realmente está más difícil la situación. En cuanto a la selección femenil, México jugó contra Suecia. Tendremos esa información. Gabino, creo que nos trajiste la lista de goleadores, ¿verdad? También de la Copa América. De la Copa América, también tenemos aquí a todos los ganadores de la América. El campeón fue Brasil, ¿verdad? En ese año, pero vamos a seguir. En Venezuela 2007, ¿verdad? En Venezuela 2007, sí. Sí, el Brasil. Fíjate, Brasil viene de doble campeonato, ¿no? Porque también en Perú fue campeón. Y lamentablemente, para los, para los, pues la sede, han sido dos veces sus campeones, Gabino. Argentina, ¿tú crees? Argentina. Argentina. También tenemos información acerca del partido que disputó en Tijuana, la selección Sub-22. Un empate con sabor a triunfo porque, como se dieron las situaciones contra Independientes de Medellín. Víctor, muy buenos días. ¿Cómo te trata la vida aquí por nuestra querida Tucson? Muy bien, muy bien. Buenos días a todo nuestro auditorio. Aquí estamos llegando un calorón que hizo toda esta semana. Esperemos que no nos sea impedimento para practicar el deporte, el fútbol y los demás deportes. Pues aquí con la información. Más adelante vamos a dar la información de las ligas locales. Y pues, adelante. Referiendo a las ligas locales, Víctor, Shivo United dio la sorpresa en FUT 6. Ahí en las canchas de nuestro amigo Daniel Sinoui. Están en la semifinal y están engañados, ¿eh? Están engañados a lo que viene y contra quien viene. Parece que el partido se va a dar una final adelantada entre Santana y Manchester. Son gente de ahí, del mismo pueblo, de ahí de Michoacán. Y Shivo United, pues, parece que va a bailar con la más fea. Esperemos a... Va a ser el caballo negro, ¿no? Sí, va a ser el caballo negro. Oye, y fue la sorpresa de ellos, ¿no? El Shivo United. Sí, el United regularmente, fíjate, nuestros equipos que patrocinamos en esa liga, los dos equipos le ganaron por un gol, muy a fuerza. Pero, pero fíjate, ahí están los muchachos por Rubén Pichardo, que qué bueno, qué bueno. Por el flaco que los está apoyando ahí. Es algo suave para ellos, ¿eh? Que sigan muchos a los muchachos, como el Manchester United, ahí en el 6 contra 6, ¿eh? Es un equipazo, pero este, Shivo United, ¿eh, muchachos? Mucha alegría, ¿eh? Que me da, que van siguiendo. Víctor, ¿cómo está, Víctor? Muy bien, muy bien, y pues aquí con una, una, hoy que estamos contentos porque empieza el Mundial sobre 17, hoy, hoy empieza con grandes expectativas para, para nuestro, para nuestra selección, entonces tenemos posiblemente más tarde un enlace muy importante, esperemos que, que lo podamos hacer desde Morelia, Michoacán, donde van a estar jugando, vamos a estar esperando la llamada, una llamada muy importante para, para el fútbol local. Para ti, Waldo, Víctor, ¿a ti cuál te gustaría a mí, cuál equipo? Ya sé que es México, pero tu segundo equipo, que va a llegar a la final. Fíjate que, que yo, yo voy por, primero pues México, ¿no? Segundo iría por Estados Unidos, porque aquí estamos, nos da de comer este, este país tan noble. Y tercero, lógico, ¿no? Brasil, que le toca la suerte de jugar en, en Guadalajara otra vez. Sí, están consentidos de ahí, de los, de los, de los jaliscienses. A todo nuestro auditorio, al 880-5858, y pues a, hacerle mención aquí a todos nuestros, nuestros radioescuchas que ya tenemos, nos está, tenemos un patrocinador, que nos está apoyando, que está apoyando al deporte, es Cervezas, la Casa del Fútbol y grandes eventos deportivos en Tucson, para que los sigan, sigamos apoyando a todas las gentes que, que quieren apoyar al deporte. Víctor, y en, en vista de la gran demanda que tuvimos sobre los regalos, ¿verdad? Pueden chequear ahí los, los, los Facebook, Víctor Pérez, eh, Gavino Medina, Olivia Jiménez, o Waldo Roldán, ahí tenemos, eh, la cuestión, Víctor, que te quiero comentar, es que seguimos trayendo regalos, traemos una, una gorra de Tirewood, eh, para los niños, ¿no? Para niños de, de 8 a 14 años, y traemos, una camisa, para los que les gusta andar en moto, de la Super Dry, es una japonesa, muy letras, muy bonitas, Super Formula, High Performance, Model 8, Super Dry, las camisas están, están vendidas ahí en Europa, y que están pegando aquí, una camiseta de 60 dólares, para quien nos hable, ¿no? Igual que la otra vez, vamos a, a estar hablando, vamos a guardar las llamadas, y al último vamos a sacar aquí, y pueden chequear ahí en Waldo Roldán, o en los, en los Facebook que, 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 que dimos, para que vean que sí estamos regalando las cosas, eh. 880-5858, recuerden. Eh, oye, Olivia, 70% vendidos de boletos en el Mundial Alemania 2011, estoy impactado, eh. El 70% de los boletos ya están vendidos, cosa que no se ha hecho ni en el Mundial Sub-17, que estamos batallando. Sí, la verdad, el, la afición de Alemania es una, verdadera alegría, te da, te motiva el ver como, los alemanes, siendo que, aunque no seas el, aunque no seas el, aunque no seas el equipo a afición, te apoyen, porque si yo cuando estuve en el Mundial Alemania, este, se dan cuenta, se dan cuenta, se dan cuenta.